Y quien quiere ser 14 de febrero Si podemos ser un miércoles normal Yo me quito el disfraz que me hace llorar Ya no más Tú me pintas de color hasta los huesos Porque sabes que mi piel es de cristal Y tu abrazo es el refugio donde duermen mis inviernos Y que el frío tiembla y fuera ¿Qué sabrán de ti? Esas miradas, ¿qué sabrán de mí? Esas bocas que disparan, solo dicen tonterías Me gusta que dejes las puertas abiertas Y que tus verdades no sean eternas Tu mundo encantado, tus días amargos Me gusta que estés aquí Que no tienes miedo de ser ni de estar Que rompes el juego del bien y del mal Que pasen y vean, que mueran de envidia Que hablen, que más me da Lo que digan de nosotros Nunca fuimos de nadar, vi en la corriente Y no hay vaso de agua que nos pueda ahogar Peces de ciudad que puedan volar Ven y muérdeme la boca con descaro ¿Qué sabrán de ti? Esas miradas, ¿qué sabrán de mí? Esas bocas que disparan, solo dicen tonterías Me gusta que dejes las puertas abiertas Y que tus verdades no sean eternas Tu mundo encantado, tus días amargos Me gusta que estés aquí Que no tienes miedo de ser ni de estar Que rompes el juego del bien y del mal Que pasen y vean, que mueran de envidia Que hablen, ¿qué más me da? ¿Y qué más da si somos diferentes? Si es bailar desnuda entre la gente Si dicen que este amor es delincuente No saben de amor Me gusta que dejes las puertas abiertas Y que tus verdades no sean eternas Tu mundo encantado, tus días amargos Me gusta que estés aquí Que no tienes miedo de ser ni de estar Que rompes el juego del bien y del mal Que pasen y vean, que mueran de envidia Que hablen, que más me da Lo que digan de nosotros